hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal ahora vamos a hacer otra misión secundaria se llama la maniobra del rey esta se libera al hacer las dos misiones de los hijos de kransh and kreit una es posesión la de series y la otra es el señor de un big que es la que hicimos en el vídeo en los vídeos anteriores que me salieron tres vídeos después de todo vamos entonces con la cinemática a ver qué me cuenta gracias maestro gerald a guard spotted you from the tower they sent me to open the gate why was it closed is that famous skaliga hospitality me it is tradition after the feast that the girls will choose the king's or the doors must remain closed only the sons and daughter Oh, qué bueno. Gracias. Bueno, vamos. ¿Él solo? ¡Mentira! Qué tramposo, ¿viste? Dice que lo mató el solito, nada que ver. Nada, 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 que lo voy a ir a la nena. No pinch my allies. If anon crates to wear the crown, it... Should be you, cause you've got fur growing on your chin, that it? Show some of your own, and the Jarls just might listen to you. Put your mug smacked. Remember, I was left standing last time we crossed fists. Yeah, so you'll fight the vill cards with me. Wonder who'll do better, you? Or Yalmar, the giant slayer? Oh, stop your shit, Boston. That's right. That's right. Ceras, hey... Ah, damn it. Bad way to play it out. Think I don't know that? But you saw, she's so... So... Stubborn, fierce, mule-headed... Refuses to listen to anyone. Exactly. Ahem. Ahem. True, Arnvald. Exist to win in that regard. Justamente. Don't see, Krach. He's talking to the Jarls. No, he went to his chambers. To prepare your promised reward, no doubt. If you have a spell witcher, perhaps you'd fancy some fisticuffs with the vill cards. Loosen up your joints after your journey. Maybe later. Okay, let's see. Let's see. He said... This is Skelligar! The rocks never crumble. Yep. Thank you. The best blade is not worth shine if a weak arm swing in a eight. You got... Save me for you. What? ¿Estos son Bitcar? ¿Eso también? ¿Eso también? Bueno, entremos, a ver, entremos a la rueda. Vamos a ir adelante. Vamos a ir adelante. Bueno, vamos. ¿Y hay que pelear contra los tres? Ok. ¡Uy! ¡Oye, me pega! ¿Pero qué...? ¿Lo iba a matar así? ¡Oye! ¡Ey, Geralt! ¡No le he hecho nada! ¡Es una bestia! Voy a perder. ¡Arriba! ¡A tatsächlich! ¡Arriba! ¡Arriba! Es la primera vez... Bueno. La primera vez que pierdo una pelea a... 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 a puños... Bueno, bueno. Fracaso me va a salir. Eh, bueno Qué mal Puedo seguir peleando con ella Hasta que le gane Bueno, vamos No, 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 no Está Muy interesante Pueden empeñada empeñada en que salga su hijo rey en las islas, mead si eso es cierto, puedes estar tranquilo en el voto estar tranquilo en el morro y el rey ¿Te sientes rompido entre Yalmar y Ceras? ¿Tú crees que tengo un favorito? No, hay un poco diferente entre tú y yo depende del tipo de rey que tienes en cuenta ¿Quieres uno que te envíes, mueve figuras? ¿Pero Skellige quiere un otro el tipo que te envíes Si te escalas tus ataques si te envíes a mír y Skellige si te envíes a la nota ¿Pero qué? ¿Te crees que el Cáncer de Jarls va a dar a poner una mujer en el trono? Si me preguntó un mes hace pero hoy veo y no estoy solo y no estoy solo que Ceras has algo que es raro en la arena o que los otros acten entienden que es diferente que piensa cosas ee que piensa algo que piensa un que que No puede ganar ese Decian Lugos y Crunch Crunch, no, Crack, Cratch What? ¡Gracias! 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 ¿Qué es Lucas? Oh O sea que Tienen que vengar Los Cerys y Halmar Oye Apóyanos Los Cerys y Los Cerys y es muy es mucho muy muy loco Halmar es muy impetuoso ¿Qué sucedió antes del masacre? Lugas sabía que podía limpiar una barra de barra en un go Se acercó a la tabla Se acercó a la boca Su boca se acercó como un pescador El cara se acercó, pero continuó a beber Los chicos entonces De la otra parte de la rueda Nos volvimos en unión como si se llamó un coxswain Estaban ahí Estaban ya ahí Los chicos cerca de los barros no se acercaron Los acercamos, prometo Sabes quién murió Pero podías llamar a los acercados a la trono que sobrevivió en un breath Tú, Halmar y Svanriga ¿Qué estás diciendo? Nada, aún así Hemos hablado suficiente Vamos a ver Déjame saber lo que encontraste Voy a hablar de los libros Tal vez alguien vio más que yo ¿Será la reina la que está haciendo Todo esto? Fang marks Claw marks Broken bones Hard to say what exactly killed him Cómo va a ser difícil Sabes All right What do we have here? Bear's head But the tongue is short Like a human's Mouth smells of honey liqueur Mead Los transformaron en Son personas Son personas transformadas en oso Qué raro Son Unica versión droida Sin Tres Qué raro Ahí hay Ahí es Sebró Todas las sus altas Todas las sus ruedas Aldric... No, más de un niño que no Tienes un niño que no Ayayuda grabar El cuerpo masacrado El que es el que es Estangrim Tal vez Gabby? Earth he sent from the bear's maw. Something towards mushrooms. No wonder he all born pled to death. Bowl at each table. Mead in this one. And only mead. Mira murió El hijo del que yo pensé que era el malo No, no me deja revisar el AESOS Ahí está A ver Ahí está Aquí Mead se cruzó con algún tipo de mushroom Y... La sangre humana Ceres, ven aquí Un guardo vio lo que pasó Esos no eran bears Ellos eran... Los hombres que se transforman en bears Sí Berserkers Berserkers ¿Dónde hay que ir? No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Este quiere evitar una guerra civil. Ok, ok. ¿Qué? ¿Y por qué está marcado entonces? No hay nada aquí. Bladdened mushrooms. Creo que podemos descubrir dónde vino este barril. Parece diferente. ¿Qué es eso? ¡Dios! 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 Espera, espera. No me estaba funcionando. No me estaba funcionando el botón. No me estaba funcionando el botón. No me estaba funcionando el botón. ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Perdona Cancrete you claim to know who's behind this loder it catroler speak then the blood of Skellige sons and daughters Whose hands does it stand bearing our brans? The LES is mad he Anyone believe you you have them serve boys and mead the berserkers I beg your pardon Los servidores de Caer-Trolda no son los que me mandan. Es tu padre quien llamó a la fecha, quien asombró los invitados. Hay razón en estas palabras. ¿Tienes algún provecho para confirmar tu acusación? Me lo haré. Me lo haré. Arnvald. ¿Zeris habla verdad? Berner me mandó a matar a la maja. Y Ceris y el Espíritu descaró a la caja. ¿Quién nos mató? ¿El clán que te llevó en? Buena. Él es un servidor a Ancret. Un lacquer. Él dirá lo que ellos le mandan a ver. Él le diría a ellos, incluso si le pagaba con su cabeza. Berner habla de verdad. Arnvald ha servido a Caer-Trolda desde que me recuerdo. Noyli, mira un cagón. Qué difamadora que es. Arnvald ha servido a la caja. Después de lo que he visto en la Cámara, me confío en el Espíritu. Mucho de lo que me refiero en el Espíritu. De lo que me refiero, pero no es una prueba de mi culpa. El Señor me refiero a la caja. Me refiero un cárcel de cagón. Una carta de Berner para Arnvald. Le informe a él a su nombre a la caja. No, 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 no No, 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 no Ah, bueno, por lo menos el chico Ah As the eldest of the Jarls I cleanse the name of Klanon Kreek And you, Berna Bran I sentence to death You will be chained to a rock To perish of hunger and thirst And Seafal will Peck apart your remains Oh, qué horrible muerte Bueno, pero mató a un montón de personas Would be a mortal persona What's his fate? He loses home his name his honor Bueno. Bueno. No me refiero a ser honesto. Como pensé. Bueno, vamos. Misiones secundarias que, yendo a los distintos puntos de interés para descubrir qué es lo que es, en cambio en Belén y en Novigrado sí fue mucho de los puntos de interés. Andaba detrás de un trofeo. ¿Viste? Misión cumplida. Vamos a ver. ¡Vamos a ver! ¡Eee! ¡Séry! ¡Séry! Bien, no me gustaba a Yarmar, era más impetuoso I know some would see another in my place I thank those who stood at my sand Here, beneath the sacred oak, I pledge to be a good queen to the ones and the others I want peace and prosperity to reign in Skalaga And I count on you to help me fulfill that dream Cerys! 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 What's the new queen of Skalaga plan? To listen, learn, and listen again Then I'll see Good plan I must unite the clans I'd rather avoid war But if Nilfgaard aims to attack We must repel them together Drummond folk might be a problem I saw Lucas during the ceremony, furious to say the least. There's always been strife between our clans, but... Why? Keep my fingers crossed. Farewell. Y acá hay alma también. A ver. You all right? So-so. Anywhere you cut it, I was busted by a wench. Not just any wench. No, that's not true. I suppose if it had to be so... I'm glad it was Ceres. Not even a little proud of her? Come on, admit it. I bet, eh? She's the blood of my blood, bone of my bone. But don't... We showed Lugos, that's the most important. Did you see? Yeah, surprised to see them. Our clans have been putting heads, chest... Well... Take care of Yarmar. Yarmar. Y dentro de todo era lo que quería. Porque... 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 Me asustaba... O sea, no me gustaba mucho que... Fuera él. Porque es muy violento. Bueno, son cosas que... Que ya lo había explicado. Bueno, eso. Vamos a... En el siguiente video. Eh... Creo que vamos a ir por... La misión... Déjame ver... Cómo vamos a buscar las misiones secundarias. Vamos al 23. Creo que hay que hacer todas estas que son chiquitas. Un cuerno valioso. Eh... Tirando del hilo. Ahí... Y acá... En búsquedas del tesoro. Creo que ya podemos empezar con la... No, está todavía no. No, 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 no. Nada del lobo. Todavía no. Quizá está la 20. Y acá en contratos de brujo. Bueno. Hay que hacer esta. De los ahogados. El fantasma de Elvder. El prometido desaparecido. Hacer la casa encantada en el migrado. Y eso. Y... Creo que de ahí... Yo creo que seguiríamos con Echos del pasado. Para seguir con la... Lo que es la misión principal. Así que... Eso. Si les ha gustado el video, por favor denle like. Lo pueden compartir con sus amigos. Suscribirse si no se han suscrito. Y como siempre les digo. Nos estamos leyendo en los comentarios. Que estén muy bien. Adiós.